¡Hola! ¿Qué tal amigos del taller de Radio Control Total? Pues estamos en este nuevo video chicos, pues vean esto, vamos a pintar esta carcasa, es de un Datsun 240Z o también se conoce como el Datsun Fire Lady, bueno chicos, esta carcasa es de mi gran amigo Manu, él es de San Miguel de Allende allá en Guanajuato, Manu pues te mando un gran abrazote, un gran saludo y ya va a entrar a pintura aquí tu carcasa, de tu Datsun 240Z, es que aquí en México se conoció así, Datsun 240Z, bueno chicos, pues déjenme explicarles, se va a pintar de color azul, vean esto, ya tiene las calcas para proteger los vidrios, también acá le puse, esto no lo trae incluido el coche, hay que fabricarlas para bloquear, porque va a traer luces, vean esto, aquí adelante también ya le bloqueamos, sí, para que quede transparente, aquí en las direccionales laterales, aquí está, sí, y aquí está también para la otra direccional lateral, sí, porque va a traer luces, esta carcasa, sí, entonces esto sí hay que fabricarlo, estas, estas protecciones, sí, para después ponerle las luces por dentro y quede de maravilla, sí, entonces esas partes no se tienen que pintar, y este me pidió mi amigo Manu, que es, las, los vidrios quedaran transparentes, bueno, pues entonces, por eso ya se bloquearon, estas, esto de las, de los vidrios, sí, sí viene incluido, este, con la propia carcasa, chicos, ya saben, pues yo les puedo conseguir la carcasa, vean esto, costó trabajo, este, este, esta carcasa del Nissan 240Z, no, no es Nissan Datsun, en esos días era Datsun, sí, porque este, estuvo difícil, pero mi proveedor, vean, la encontró, y ahí está, sí, ahí está la carcasa, entonces chicos, pues ya saben, ahí están apareciendo, este, mis anuncios, mi número de WhatsApp, si se interesan en alguna carcasa, hay que ver si hay la que a ustedes les guste, como aquí, como a mi amigo Manu, mi proveedor se tardó un mes, sí, un mes en buscarla, en encontrarla, la encontró, me dio precio, se lo día a mi amigo Manu, dijo que sí, y pues aquí está, sí, aquí está la carcasa, sí, y este, quedó, bueno, está genial, sí, la carcasa del Datsun 240Z, sí, entonces, bueno, pues ya está todo bloqueado, lo que se tiene que bloquear, y este, entonces, vamos a, ya, a pintarla, sí, para que quede esto, pero genial, ya la desengracé, sí, aquí por abajo, porque, pues claro, se tiene que pintar por acá abajo, no les voy a poner el proceso de pintura, porque aquí adentro de mi taller no lo puedo hacer, me voy a salir allá a la calle, a darle su, este, su pintada, pero ahorita ya con el resultado final, pues este, se los voy a volver a mostrar, claro está, verdad, para que vean cómo queda este Datsun 240Z, pintado, este, que ya tenemos el chasis, claro está, hasta ya tengo video del propio chasis, pero bueno, sí, aquí lo tenemos, entonces chicos, pues voy allá, allá, este, afuera, aquí de mi taller, y este, hay que darle poco a poquito, déjenme nada más explicarle, hay que darle una mano, no quieran que a la primera va a quedar, no, esto hay que darle a lo mejor 10 manos, sí, entonces pasen una y prácticamente no va a pasar nada, dejen que seque unos 4 o 5 minutitos, la segunda, y otra vez no va a pasar casi nada, y la tercera, sí, entre mano y mano, hay que dejar este, o capa y capa de pintura, hay que dejar unos 5 minutos de que se seque, que se vaya secando, se vaya oreando la, la pintura, este, fresca, ya que se seque un poco, otra vez, paz, 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 dejar que se seque, pero yo creo que con 10, 12 manos, va a quedar esto, sí, este, vayan de a poco a poquito, le echen, y listo, dejan que se, se, este, se vaya secando, 5 minutitos, y otra vez, y dejan que se seque, y así, hasta que terminen, que quede extraordinariamente bien, toda esta carcasa del Nissan, no, y dale con el Nissan, con el Datsun, Datsun 240Z, sí, entonces, 10, 12 manos, tal vez 15, no sabemos, sí, también depende la marca de, de la pintura, este, que cubra bastante bien, obviamente tiene que ser pintura especial para las carcasas de policarbonato, no se puede con cualquier pintura de aerosol, porque no, en una no agarra, no sé, sí, sí lo va a pintar, pero con tantito que ustedes muevan la, la, la carcasa, se va a caer el pedazo de pintura, sí, o hay otras pinturas que afectan el, 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 este, el policarbonato, entonces lo pintan y los solventes la van haciendo así, se va haciendo así como chicharrón, no, se va contrayendo y se va deformando por los solventes tan fuertes que tiene, este, algunas pinturas de aerosol, entonces, chicos, se tiene que pintar con pinturas, este, especiales para esto, sí, para las carcasas de policarbonato, no se puede con cualquier otra cosa, yo sé que por ahí si los pintan, hay alguna que otra pintura que da medios resultados, sí, pero aquí lo ideal y este, para que quede un trabajo de calidad, tiene que ser con pinturas especiales para las carcasas de policarbonato, sí, bueno chicos, pues entonces, me voy allá afuera, vamos a pintarlo y ahorita que, este, termine, les vuelvo a mostrar cuál fue el resultado final de, este, de la carcasa, cómo quedó pintada, sí, entonces, vámonos a pintarla. Bueno chicos, pues ya quedó aquí, ya quedó pintada la carcasa, vean nada más, sí, vean, se le tiene que poner blanco, sí, para que resalte el color que es, este, todavía obviamente no se le quita el plástico protector, por eso no brilla mucho, pero ya a la hora de quitar el plástico protector, bueno, pues esto va a quedar brillante, también le dimos color aquí, a los injertos de las salpicaderas, esto va aquí así, sí, miren aquí así, más o menos, ahí va, sí, entonces, bueno, queda genial, a ver la de atrás, cuál es, creo que es esta, sí, aquí está, sí, vean esto, y ahí queda, queda el injerto de la salpicadera, ahí, quedan bastante, bastante bien, bueno chicos, pues entonces, este, pues vamos a quitar el plástico protector, bueno, ahorita primero lo de las protecciones, sí, vamos a quitarlo, y este, y después, bueno, pues ya ponemos, este, vamos a ver lo de las luces, sí, para que, este, y, iré poniendo también la cuestión de las luces, y luego pues también esto, hay que pegarlas, y este, la forma de pegar, pues no sé, como ustedes gusten, yo le voy a poner cinta de doble, cinta de doble adhesivo, para que se pegue por dentro, sí, y este, pero no sé, es que si le ponen algún adhesivo, tienen que cuidar, este, aquí por ejemplo, no está pintado, también trae el plástico protector, hay que quitarlo, pero si le ponen adhesivo, va a pegar sobre la propia, este, pintura, entonces tienen que, este, checar de que, que adhesivo le van a poner, para que no altere la pintura, sí, entonces, bueno, pues ya, eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero chicos, pues aquí está, aquí está un ejemplo de lo que hicimos, sí, este, de la carrocería del carro de mi amigo Manu, sí, ya saben, ahí está apareciendo ahí, ahí mis anuncios, por si se les, se interesan en alguna carcasa, pues aquí está, ¿no?, una carrocería, este, ahí de estas que son las transparentes, que son las llamadas carrocerías pro, que son ya profesionales, digamos, o están las carcasas de, este, ya decoradas, sí, que ya vienen decoradas, que vamos a decirlo en la línea económica, sí, entonces, pues hay cualquier tipo de carcasas, este, les podemos conseguir, sí, este, ya sea para este tipo de carros de pista de pavimento, este, para las Monster, para algún Trugui, bueno, ya se verá, ¿no?, este, la, el tipo de carcasa que necesiten, y bueno, pues vemos que les podemos conseguir, chicos, pues entonces, pues regálenme muchos, pero muchos deditos arriba el me gusta, el like, regálenmelo porfas, para que la plataforma me promocione y seamos muchísimos más aquí en la comunidad de Radio Control Total, suscríbanse también, por favor, y cuando se suscriban, activen la campanita, por favor, para que entonces cuando subamos algún video, pues les notifique que estamos subiendo video nuevo, así como este, sí, de la carcasa de mi gran amigo Manu, y compartan este video en sus redes sociales para que amigos y familiares, pues, este, se enteren de lo que estamos trabajando aquí en Radio Control Total, chicos, chicos, pues entonces, nos vemos para el próximo. Gracias por ver el video.